Recibimos a Jonathan Parada, justamente que él es actor y director de la obra Hay Algo. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias, buen día. Gracias por estar acá con nosotros. Y es así, ¿no? Todavía la gente que está acá puede ir al teatro y puede ir mañana. Sí, mañana estamos en La Madriguera con esta obra que, bueno, es una creación que venimos haciendo hace años. Venimos ensayando como, obvio, pandemia mediante y con esos conflictos que trae, pero bien, ensayando todo el año pasado y bueno, y este año, por suerte, en marzo le dimos estreno a esto. Impresionante. Apuntando a una temporada un poco fuera de lo normal porque venimos con temporada en marzo, abril, ahora vamos a ir en mayo y bueno, esperando que la gente nos acompañe. Son poquitas localidades, son 15 lugares nomás. ¿15? Sí. Bueno, bien, entonces se llena rapidito. Sí, se llena rápido y en realidad también, o sea, tiene todo un porqué, no es que sean 15 porque sí, sino que, bueno, la obra en sí misma es una experiencia radioteatral. Bien, sí, eso me pareció fascinante. Ahí estamos viendo el afiche mientras estás contándonos. Sí, es el afiche que es una realización de Belén Perini, que también hizo el diseño de la obra, junto con Sofía Ponce de León, que trabajamos ahí en conjunto. Porque, bueno, eso que te decía, la obra más bien no es como una obra clásica de teatro, que vos vas y te sentás y solamente ves a los actores, sino que tiene como todo un vuelo desde lo sonoro y lo visual. Excelente. que la gente está con auriculares, por eso ahí está como el enfoque radioteatral. Porque es de los 15, ¿no?, obviamente. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Es tremenda experiencia. Sí, es como una experiencia, o sea, la gente que ha ido ya se ha quedado bien como contenta como con el viaje sonoro, como que te genera ahí, también la gente capaz más adulta, por decir una forma, como que también le ha ayudado como a revivir cosas de radioteatro, la gente conecta como con eso. Qué lindo el radioteatro, ¿no? Sí, sí, sí. Era una cuestión que marcó una época que no está sucediendo, o hay algunas que suceden, pero quizás no tan masivas, pero está bueno poder revivir eso. Sí, sí, ahora con la pandemia aparte remontó un montón eso y nosotros justo como que causamos ahí, porque igual, yo este proyecto ya lo venía craneando en 2019, que ahí hice un curso de radioteatro y me metí de vuelta como en ese universo. Y la verdad que es increíble lo que genera en sí mismo, o sea, como... Tener realmente a los actores hablándote acá y a la vez representando, porque el objetivo y la gracia de esto también era como fusionar los lenguajes y es un poco lo que quedó, o sea, como el lenguaje escénico de los actores actuando y ahí sintiendo todo y también teniendo la cercanía de los auriculares. ¿Y por qué él hay algo que me gustó mucho? Él hay algo es porque la obra en sí misma habla de los vínculos, en general como el contenido es ese, hablamos de un colectivo de radioteatro, hablamos de un vínculo de amor también. Y bueno, en verdad responde como a ese lugar de cuando uno se está conociendo con alguien o cuando uno se está encontrando con alguien en un vínculo y empieza a sentir y a dudar si hay algo o no hay algo. Si acá está sucediendo algo o no. Claro, exacto. Es como tipo, bueno, ¿ahí hay algo o no hay algo? Es como... Está bien, hay que planteárselo. Hay que planteárselo, claro. Y bueno, en este momento estás como director, pero también trabajás como actor. Bueno, yo tuve el lujo de verte en Galgos. Ah, ahí va. Y la verdad que tremendo, debo felicitarte porque es muy buen trabajo corporal, ¿no? Realmente era impactante lo que hacían todo el equipo, pero sobre todo esos Galgos que aparecían ahí. Buenísimo. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia estuvo muy buena. También fue un trabajo de mucho ensayo, de un año entero, casi, también atravesado por la pandemia. Y nada, fue una búsqueda de código, en realidad, como de lenguaje corporal y todo, obviamente con Enzo, que fue con quien construimos los Galgos. Porque para quienes no la vieron del otro lado, él construyó un Galgo literal, o sea, un perro Galgo. Sí, 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 un perro. Era impresionante lo que veía. Vos estabas mirándolo y veías dos perros, dos Galgos, con la elegancia que tienen los Galgos, con ese porte. Porque estaba muy bien construido corporalmente fue una de las cosas que me fui como pensando. Qué bueno. Sí, aparte, para mí la dificultad más grande también que tuvimos con Enzo era la sincronía. Claro. Porque, bueno, nos movíamos todos iguales, o sea, era como todo un acorio intensa. Y nada, en relación a Galgos también hay como, o sea, dentro de ese lenguaje ya estamos con el otro grupo que yo trabajo, que es el almacén. Estamos como comenzando a crear otra obra dentro del mismo lenguaje. O sea, como proyectándola hacia el año que viene, pero recién como empezando la cocina, la producción y eso para ver dónde puede ser, etc. Está buenísimo porque estas ofertas son muy lindas. Uno está acostumbrado a ver este tipo de teatro. Quizás cruzamos la orilla y lo vemos en Buenos Aires, que hay un teatro también under muy interesante. Y acá en Montevideo lo tenemos. Bueno, Galgos fue para mí una propuesta así y ahora hay algo. Me parece fascinante que esté, ¿no? Como abrir el abanico. Es que son propuestas nuevas y para mí también el teatro está en un momento en el que también se está como interviniendo mucho con la tecnología. Está realmente descubriendo una nueva beta, que es la integración de todo. Y también, nada, como en este caso de algo, nosotros como que revivimos la magia del teatro en cuanto a la iluminación. Porque jugamos mucho con eso. Y desde la cercanía, ponele, que eso también fue algo de la búsqueda personal. O sea, yo soy amante del cine también y siempre me preguntaba, y como dificultad y como propuesta también así de creador, era tipo, bueno, ¿cómo puedo hacer una obra donde realmente podamos encuadrar a los actores? O sea, ¿cómo hacemos un plano de talle de una boca, de una mano comiendo, de unos pies caminando? Y un poco fue la búsqueda que tuvimos con ahí algo, como de ver cómo podíamos llevar, sumado a los otros lenguajes, ¿no? El radio teatro, el teatro, y cómo le podíamos meter algo de ese universo ahí. Excelente. Que claro, que ese fue el trabajo que hicimos con eso, con Belén y con Sofía, que con ellas también creamos gran parte de la narrativa visual de la obra. ¿También brindás talleres? Sí. Porque estás como, ¿no? Docente. Exacto, sí, soy docente de mi proyecto personal, que es un taller anual de teatro que doy los miércoles en la noche. Bien. Que las inscripciones están abiertas todavía, así que... Perfecto. ¿Dónde se puede inscribir la gente? Me pueden inscribir por Instagram, pueden buscar ahí el taller anual de teatro, arroba taller anual de teatro, que ahí es donde está toda la información, se comunican conmigo y yo le paso toda la información. Buenísimo. Y... ¿Y para ir a ver ahí algo? Para ir a ver ahí algo, ahí va, es por... También invitamos a la gente. Sí, hay algo reservas, arroba gmail.com. Excelente. Nos pueden contactar por ahí y si no también en el Instagram, que es arroba hay algo teatro, ahí se ponen en contacto con nosotros y con nosotras y ahí nos ponemos, les pasamos toda la información. Muy bueno, y fue también un espectáculo seleccionado por los fondos profesionales para el MEC. Exacto, sí, sí, participamos ahí, yo tuve varios intentos con este proyecto y por suerte en el último año fuimos seleccionados, que también sin este fondo realmente no lo hubiera podido realizar por los gastos de producción que lleva. Claro, claro. En cuanto a eso, auriculares, sobre todo el sonido, que hoy en día es lo más caro. Y además que ya el público exige una calidad en ese sonido, ¿no? Sin duda. Porque estamos acostumbrados a eso, ya uno mismo en su propio teléfono. Ya tiene todo. Claro. Sí, sí, sí. Qué bien, entonces la gente invitadísima a ver ahí algo, la verdad que está buenísimo. Gracias, Jonathan, por el tiempo de venir hasta acá a invitar a las personas. Muchas gracias a ustedes. Y, bueno, ya saben, reserven sus entradas este viernes y si no, ¿cuándo son los días? Estamos los fines de semana, viernes, sábado, domingo. Obviamente que se van a ver, por ejemplo, el otro fin de semana, el domingo, primero de mayo no tenemos, pero para el fin de semana que viene tenemos entrada solo para el domingo porque el resto ya está agotado. Perfecto. Y después en mayo sí estamos todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo. Ahí en la Madrid. Sí. Perfecto. 15 entraditas para disfrutar de este espectáculo de manera íntima. Buenísimo, no se lo pueden perder. Vayan a ver teatro que seguro hace bien.